En enero, ellos nos pedían... Y que Canal 7 vuelva a ser el gran productor de programas de ficción. Creo que hay que generar trabajo para los actores, y bueno, creo que esta es una muy buena posibilidad. Yo soy actor, quiero actuar, y si es con calidad, mucho mejor. Ya llega la ficción a Canal 7.